¿Qué es Cabo Pulmo? No está permitida la explotación pesquera. O sea, nadie puede pescar aquí. Cuenta con una amplia variedad de peces, crustáceos, moluscos, aves, mamíferos marinos. Muchos están catalogados como especies en riesgo. En 1995, Cabo Pulmo fue declarado área natural protegida en la categoría del Parque Marino Nacional. En la actualidad, es una parada obligada para diversas especies migratorias. ¿Como cuáles? Bueno, de entrada la ballena gris, ¿no? Que es el ícono de este lugar, pero también hay algunas otras. La ballena jorobada, mantarrayas gigantes, tortugas marinas. Y también dos tipos de tiburón. El tiburón ballena y el tiburón blanco. El más peligroso y el más grande del mundo. De estas últimas, anidan tres de las siete especies marinas del mundo. Y es de las zonas más importantes para el ciclo reproductivo. De dos tipos de tortuga, la laúd y la golfina. Este sitio es un claro ejemplo del ecoturismo manejado correctamente, convirtiéndose en uno de los puntos de buceo más importantes del planeta. Mira, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, el lugar genera una derrama aproximada de más de 100 millones de pesos al año. Napoló es el número dos. Está rodeado de formaciones rocosas y aguas azuladas. Es un destino en este estado para descansar sin preocupación alguna. Sus playas pertenecen al pueblo mágico de Loreto. Con una amplia oferta de actividades, por el clima, siempre será buena idea para desprenderse del calor. Además, puedes hacer snorkel, buceo, vas a conocer la increíble flora y fauna de esta región. Es un lugar ideal. Si te gusta acampar, al ser un destino natural extraordinario, no hay nada mejor que pasar una noche en contacto con la naturaleza y al despertar, ver la belleza de las aguas que contrastan con la salida del sol. Si estás buscando destino de playas impresionantes, entonces el tercer lugar es para ti, Mulegé. Se encuentra en la costa del Pacífico y es una de las mejores playas para disfrutar el sol, el mar y la arena. Ahora, si te gusta la naturaleza, este lugar es para ti. Entre sus playas más destacadas, más populares, están Santispac, con sus aguas cristalinas, su arena blanca, perfecta para hacer deportes acuáticos, kayak, paddleboarding, todo lo que quieras. Una increíble puesta del sol, además. Otra opción es Playa El Coyote. Tranquilita, poco concurrida, ideal para aquellos que buscan relajarse en un ambiente natural y apartado. Una más va, Playa Cocos. También excelenta opción para disfrutar en un día de playa en familia. Ese lugar tiene de todo, le sobran opciones. Una más, Playa Punta Chivato. También ideal para hacer snorkel, buceo, así como explorar algunas cuevas a recifes de coral cerca de la costa. El Burro es otra playa que te permite hacer snorkel y kayak en condiciones, dicen, inmejorables. Gracias. Gracias.